Casi sonaban las doce Cuando llegó aquel vaquero Le pencilló su caballo Y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche Con la más linda del pueblo Estaban recién casados Salió a trabajar tres días Bajó ardiendo en deseos Por la mujer que él quería La muerte andaba rondando Y nadie lo presentía Estaba lloviendo fuerte Con el goteo se arrullaba Porque no se percataron Cuando el vaquero llegaba Un relámpago al hombro A dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente Con rabialeza apuntaba Se oyeron detonaciones Hasta acabarse las vanas Quería cobrarse la ofensa Eso era lo que él pensaba Y así bonito, bonito Mis poderosos Los menos perros Los menos cabrones Cuando descubrió los cuerpos Quiso morir de tristeza Primero abrazó a su esposa Después a su madre muerta La tempestad de la noche Les regaló una sorpresa Su madre por la distancia Muy poco los visitaba Y se sentía temerosa Si el cielo relampagueaba Por eso durmieron juntas Por sentirse acompañadas Después que las enterraron Se oye un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia Por los acontecimientos En donde se oyó el disparo Y estaba el vaquero muerto ¡Gracias!